Vamos a continuar nosotros con más información y nos quedamos con siniestros viales que se registraron en las últimas horas. Jurisdicción de la ciudad de Roldán, hablamos del escenario autopista RN9, allí el vuelco de un automóvil que se dio, como decíamos, en las últimas horas. Fue en la madrugada de este día jueves, allí personal policial del comando de Roldán se encontraba recorriendo la jurisdicción y fueron comisionados por el despacho del 911 de la ciudad de Funes. Cuando llegaron al lugar, allí constatan que se habría producido este accidente de tránsito. Observaron, por razones que se tratarán de establecer, que había volcado un automóvil con una persona de 52 años, el conductor oriundo de la localidad de Armstrong, quien se encontraba acostado en la parte trasera del vehículo con dolencia en todo el cuerpo, manifestando mayor dolor en sus manos. Refiriendo también que no había colisionado con ningún otro vehículo, que solamente había realizado una mala maniobra. Por lo que los actuantes solicitaron al despacho del 911 que llegue al lugar una unidad sanitaria, haciéndose presente una ambulancia allí a cargo del doctor Risiglione, quien examinó a este hombre, decidió el traslado al hospital local para su mejor asistencia, y el personal actuante trasladó el procedimiento a sede de Comisaría Sexta por razones de jurisdicción. Como decíamos, este vuelco que se dio en la madrugada de este día jueves, en el kilómetro 317 de la autopista Rosario Córdoba, no hubo otro auto involucrado, solamente como manifestó el conductor de este rodado, hizo una mala maniobra, y fue por eso que terminó volcando, tenía algunas dolencias, y allí fue trasladado al Hospital Rural Número 61 de la ciudad de Roldán. Gracias por ver el video.